La vaca nos callada, su boca pijada de color, un poco de la sangre mía Y de la cenada, abusada, bajanada de una fantasía Noche de fantasía, la querida y consellas Me buscaré una estrella, si voy a alcanzar Antes de conocerla, su mamá va en silencio Me llamo cuando la unida, me lo puedo ver un beso Y así nos esperamos, soñamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la unida Noche de fantasía, la querida y consellas Noche de fantasía, la querida y consellas